Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Chica, Oriflame y Más. Espero que se encuentren súper súper bien. Y pues bueno, hoy les traigo el video sobre las compras de Arabella de la campaña número 12, que es esta que está aquí, bueno, el catálogo. Y pues bueno, también me llevo el próximo catálogo, ya saben que hay que ir un poquito adelantados. Entonces, bueno, este es su próximo catálogo, que ya también lo tengo a la mano. Pero bueno, de momento el pedido que les voy a enseñar es el de la campaña número 12, que fue Celebrando a Papá. Y pues bien, para no ser el video tan largo, iniciemos. Pues bueno, lo que me enviaron fue, más bien lo que se me encargó, lo que llegó este pedido, es un cepillo que se llama Arabella Good Looking Cepillo Lulu. Y pues bueno, no es mayor cosa, no es que un cepillo. Como pueden ver, no lo puedo abrir porque es pedido. Pero, pues bueno, dice composición 90% polipropileno, ¿sí? Y 100% nylon. Entonces, es un cepillo que me pidieron. Y pues bueno, este es el diseño, florecitas, es blanco y, pues bien. Bueno, lo personal no le veo así como que mayor explicación a un cepillo, ¿verdad? Entonces, pues lo pasamos rápido. También otra cosa que me han, este, bueno, que me llegó, que me pidieron, son unas medias, en tres colores, este es azul, bueno, no son medias, son un... Ay, no recuerdo el nombre, la parte que nada más cubre el pie, creo que es como tipo calcetita o algo así, no recuerdo. Pero bueno, me pidieron, este en color azul, este en color luz, y, esta en color negro. La verdad, no tengo ni idea de cómo salgan, pero si ustedes, este, ya saben que si conocen o algo, pues pueden dejar su comentario. Y quiero buscar aquí rápido, ah, sí, son unas, este, calcetitas, que son estas. Aquí se alcanza a ver el nombre de la persona. Pero bueno, son estas calcetitas. Y tenían un costo de 21.99, 22 pesos. Y vienen, lo... De hecho, me encargaron los tres. Y sí, son prácticamente calcetitas. Su composición es de poliamida, elastano y poliéster. Y son unitalla. Entonces, pues bueno, fue lo que me encargaron. No lo puedo abrir, como digo, porque es pedido. Pero, pues bueno, si ya saben, conocen el producto o algo, pueden dejar su comentario. También otra cosa que me llegó, es un, este... Se llama Flor de Porcelana Natural Pro Beauty. Es un estuche para cejas. Es de este tamaño. Y ahorita les voy a decir qué color me mandaron. Contiene tres gramos. Y este es Dark Smoke. Smoke. No sé si lo tengo aquí a la mano. No lo... Ah, sí. Bueno. Este es el que me encargaron. Es este de acá. Y pues, si lo pueden ver, es algo oscuro. Y bueno, ahí está. El costo es de 60 pesos. Bueno, 59, 99, 60 pesos. Y dice que es un estuche perfeccionador de cejas con flor de porcelana que permite intensificarlas y definirlas al mismo tiempo que las hidrata y mantiene su brillo. Según la imagen, les va a quedar algo así. Yo la verdad, nunca he pedido este. Entonces, ya saben que si conocen el producto, pueden dejar su comentario y decir qué tal, qué les parece. En el tono que me lo pidieron, como repito, es Dark Smoke. Y pues, bueno. Aquí está. Este es el tamañito. Más o menos la palma de mi mano. Un poquito. Y contiene 3 gramos, como les comenté. Pues tiene un muy bonito... Ahora sí que diseño. Y bueno, trae dos sombras. Una más oscura que la otra. Trae un pincel. Y trae la ceja fijadora. Así es como viene. Las dos sombras. El pincelito. Y la ceja fijadora. Así es como viene, chicas. Chicos también. También otra cosa que me ha llegado. Es un desodorante en spray para pies y axilas con mentol. Es de este tamaño. Más o menos para que se fijen. Se den una idea. Se llama Aravela Natural. Y contiene 75 mililitros. Mililitros. Y pues bueno, esto no creo que sea gran explicación. Como les comento. Es un desodorantito. Y no lo encuentro. Ya saben que se me pierde... Casi no se me pierdan, mi verdad, las páginas. Como siempre. Creo que ya no es... Ya no es algo nuevo en mí. Pero bueno. Ese creo que sí no lo tengo aquí. Pero bueno. Creo que yo... Creo que no se tiene mayor explicación. A esto. Y efectivamente este sí no lo... Ah, ya. Dice que es... Aquí está en esta página. Costó 40 pesos. Es esta. Y dice que... Está formulado con mentol. Y gracias a sus propiedades antibacterianas. Y antisépticas. Ayuda a brindar sensación de frescura. Elimina el mal olor. Evitar la sudoración. Relajar los pies. Y dejar un agradable aroma. Como les repito. Son productos que yo no he podido probar. Pero si ustedes lo conocen. Pues adelanten. Dejen sus comentarios. Igualmente le voy a preguntar a la persona. Que tal le funciona. Y que tal le va. Para comentarles. También. Otro producto. Es un shampoo íntimo. Contiene 125 mililitros. Es este. Es algo del tamaño de mi mano. Como pueden ver. Y pues bueno. Este es un shampoo íntimo. Sin más que explicar. Creo yo. Más que su costo. Creo que es de 30 pesos. Y ya. Este shampoo. Este. Creo que sale bueno. Yo lo he llegado a probar. Y tiene un muy buen aroma. Sirve para lo que tiene que servir. Y efectivamente. Ahora si. No encuentro este. Pero bueno. Si. El costo fue de 29.90. Si no mal recuerdo. Y pues bueno. Que más les puedo decir. De el shampoo. ¿Verdad? No lo encontré. Ahora si. También otra cosa. Que me ha llegado. Es. Este. Una diademita. Que me encargaron. El diseño. Son unas hojitas. Lo pueden ver. Es una diademita. Y creo que el costo. De este. Es de 20 pesos. La verdad es de que no está. No estaba cara. 30 pesos más bien dicho. Y este es el diseño. Esto de aquí. Y pues. Está realmente padre. Lo pueden utilizar como diadema. O como. Este. Si se hace en un chonguito o algo. Como. Si. Como también. Una diademita. No está feo. Pues bueno. Es de. Metal. Material metal. Y liga de poliéster. Contenido. Una pieza. Está padre. Está bonito. Y pues bueno. Me gusta. Está. Está bien. También otra cosa. Que me ha llegado. Este. Se lo recomiendo. Yo lo he utilizado. Es un. Delineador para cejas. Es de este. Tamaño. El tamaño de mi mano. Tamaño. Contiene. Seis gramos. Y de verdad que. Es muy bueno. Bueno. De hecho es el que yo. Utilizo. Me gusta mucho. Porque tiene las cerdas. Este. De un lado. Están chiquitas. O sea. Están muy pegadas. Están muy pegadas al cepillito. Y del otro lado. Están más grandes. O sea. Una te va a ayudar a definir. Las cerdas chiquitas. Te ayudan a definir. El contorno de tus cejas. Y ya con la. Con las cerdas grandes. Ya empiezas a darle color. Y esta. Estaba en. Treinta y nueve pesos. Creo. Cuarenta. Y. Pues bueno. De verdad que. Me encanta. Esta. Esta. Que está aquí. No se alcanza a ver mucho. Pero es. Multivitamínico. Perdón. Me trabo. Multivitamínico. Para mejorar el crecimiento. Intensificar el brillo. Y una apariencia tupida. Es muy bueno. Y de verdad que. Se los recomiendo. Si no saben. Así como que. Andan a la carrera. Y no les gusta el lápiz. O algo. De verdad que. Este. Les va a quitar. Así como que. Toda esa. A mí en la persona. No me gusta. Utilizar el lápiz. Entonces. Cuando. Conocí este producto. Me enamoré. Y se los recomiendo. Ya saben. Que si conocen el producto. También pueden dejar su comentario. Y lo que. Yo les estoy comentando. Es mi opinión personal. Entonces. Como les digo. Me ha gustado. La verdad. Es que está genial. Y creo que. Me va mejor. Porque no hay luego. Mucho tiempo para arreglarse. Y rápido. Te lo pones. Y se acabó. En ese. Me llegaron. Bueno. Si llegaron dos. Que son estos dos. Y. También otra cosa. Que me ha llegado. Es una mascarilla. Que es. Carbon Black. Mascarilla. Facial térmica. Que limpia profundamente. Los poros. Dice. Que hay que colocar. Una capa gruesa. Sobre la superficie. Del rostro limpio. Y dejar actuar. De 19 a 20 minutos. Y retirar. Con agua tibia. Así es. Como viene. Es un. Una cosita chiquita. Como lo pueden ver. Contiene 35 gramos. No lo he abierto. No lo he abierto. Ah. Está tapado. Pero. Vamos a ver si. Lo puedo destapar aquí mismo. Si no. Luego ya les estaré subiendo una imagen. Para que vean como luce. Es decir. Cuesta un poquito de trabajo. Al menos a mi. Me cuesta un poco de trabajo. Y se me empieza a salir. Todo. Pero bueno. Así es como luce. La mascarilla. De verdad. Si ustedes conocen el producto. Lo pueden este. Pueden dejar su comentario o algo. Si. En cuanto. Ahora si que. Esto se empieza a utilizar. Se les hará el comentario. Diciendo que tal. Y ese. Está en 50 pesos. Bueno. Estaba. Es esta mascarilla. Así es como dice que funciona. Bueno. Esto lo puedes poner en la nariz. En los pómulos. También. Lo pueden utilizar en las mejillas. Y este dice. Que es una mascarilla. Con extraordinario efecto térmico. Que se calienta. Al contacto con la piel. Y purifica los poros. En minutos. Abre los poros. Con mayor facilidad. Y encapsula. Y libera. A la piel. De toda impureza. No pinta. Ni mancha la piel. Es recomendada. Para piel grasa. Y con imperfecciones. Y para. Es unisex. Como pudieron ver. Y es recomendada. Para personas de 17 años. En adelante. Y bueno. Yo no se que tal salga. Pero. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. Y pues ya les estaremos comentando. Ya les estaré diciendo. Lo bien dicho. Y lo ultimo. Que me llego. También. Es de Carbon Black. Es Natural Skin. Bandas de limpieza profunda. Con carbón natural. Así es como viene. El paquetito. Este se lo puedo abrir. Si hay pernico. Y. Lo que. Así se abre. Y vienen. Y vienen. Vienen en una bolsita. Creo que son. Son cinco. Son cinco banditas. Así es como vienen. Todas. Cerradas. Y. Este es un instructivo. Y aquí viene explicado. Todo. Y pues se me hace genial. Porque si no los vas a utilizar. Esto te viene. Es genial. 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 Y pues. Esto. El pedido. Ya no hay más. Y pues. Bueno. Ya sería todo. Espero que. Este video. Te sea útil. Te sea útil. A cada uno de los que me ven. Les agradezco. A todos los que se inscriben. Aquí. En el canal. También a los que me siguen. Por mi página. Recuerden. Que si les gustó el video. Póngale. De pulgar arriba. Dedito arriba. Para yo saber. Y seguir haciendo estos videos. También. Recuerden. Que si no te has suscrito. Y eres nuevo. Suscríbete. Es totalmente gratis. Y así te vas a estar enterando. Todos los videos que subo. Y recuerda. Que también me puedes seguir. Por mis redes sociales. En Facebook. Que es Chica Orifleni Mas. Y en mi Instagram. Que es Dolmue. Y pues bueno. Ahora sí que. Esto es lo que les traigo. Por esta vez. El. El mini haul. De Arabella. Campaña 12. Espero que les sea útil. Y pues bueno. Muchísimas gracias. Si llegaste aquí. Muchas gracias por verme. Porque este canal. Lo hace cada una de las personas. Que están suscritas aquí. Sin ustedes. Este canal. No estaría haciendo nada. Y pues ya saben. Que si tienen alguna sugerencia. De algún producto. O alguna otra cosa. Que quieran ver. Que les interese. En la medida de lo posible. Estaré tratando de. De cambiar el contenido. Si es lo que quieren. Si seguimos con esto. Ustedes también. Pueden opinar. Y sugerir. Ya saben. Que este canal. Lo hacen ustedes. Y pues sin más. Les mando nuevamente. Un gran saludo. Y los espero. En el siguiente video. Adiós. Adiós.